Buenos días, mis amores, escúchenme esta voz, por favor, en serio, que qué me pasa, o sea, ayer estuvo buena la celebración de los Elliot, pero tampoco, o sea, parezco de la familia Zurita. Dios mío, ya me quedé sin voz. Estoy utilizando estos últimos momentos de voz para mostrarles estos regalitos que recibí en celebración del premio de ayer. De parte de la familia Foreo, me enviaron el premio de ayer, me enviaron el premio de ayer. Tenía este perfumito de Versace, qué delicia. Por aquí hay otra tarjetita de Lara Mercier y son las chicas de México de Lara Mercier y Nars. ¿Qué será? Dios, 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 Dios. No, y es que yo me voy a morir, que es toda esta cantidad de maquillaje de Nars de Lara Mercier. No, yo quería hacer rato esto de la última colección de Orgasm. Mil, mil gracias. Esto me lo trajo ayer la hermosa Day Deep porque, bueno, me mandaron esto porque se dieron cuenta que yo no traía sombras de maquillaje que se me quedaron, en serio, se pasaron. Mil gracias. A ver, con una mano. Esta bolsita es por parte de Sephora México. Te deseamos todo el éxito del mundo, hoy en tu nominación. Un regalito para que no extrañes las sombras. Hace rato quería probar algo de Stila y nunca había comprado nada, así que mil, mil gracias. Tenemos algunos productos de cabello. Y esto es lo mejor de este video. Vean esto, me mandaron la colección de Fenty Beauty by Rihanna. Dios mío, aquí está la paleta de sombras. Quiero llorar. Me pedí una harina. Dice que para hacer... Hello, hello. Bueno, les quiero contar con esta voz que subí un video a YouTube abriendo cajitas de muchas marcas de Milk Makeup Tarte, Too Faced y estoy regalando todas las paletas de Anastasia Beverly Hills. Entonces, si quieren saber cómo participar, haganle hacia esta pantalla. Por si no lo notaron Hice el story Dentro de la lavadora Les presento la lavadora de la nueva casa Y ando por acá doblando Cuando a un novio solo le toca hacer de todo Y puse por ahí la casa Las flores que me dijeron que me la viera Les puedo contar una cosa Uno de los mayores sueños Es ir aquí A un retiro espiritual Algún día Porque esas fechas estaré en Colombia En el Club Media Fest Pero algún día iré, lo sé Y alguien tiene una obsesión con las foreo Esta es mi foreo Que tengo aquí en la casa Esta es la que les estaba contando El UFO Esta es la mini Esta es para los granitos Y que feo ángulo Pero no sé A ustedes les gusta cuando me maquillo Así los ojos como Como fuerte Como Ya me voy a dormir Dios mío Ayúdame Hasta mañana Hola ¿Cómo están? Casi no puedo dormir Y me harte mucho la garganta Les voy a dar aquí Un cosito Para que me den remedios caseros Porque no me gusta tomar medicina Pero me duele mucho Llegaron por aquí Dos cajitas de Bobby Brown Tal vez ya llegaron hace mucho tiempo Pero les acabo de recibir A ver Vamos a ver Una carta que dice Las Latina Beauty Me dice swatch de los colores En mi bracito Wow Son como labiales mate Ay pero estos colores están preciosísimos Por aquí otra colección de Colourpop Esta se llama Make-A-Wish Y también estas bases Que las he visto bastante Que son No Filter Stick Dicen que cuesta 10 dólares la barrita Y hay 30 tonos Es una base en crema Algo así De Lovington Enviaron este paquetito Que se me cayó Entonces ya todo está revuelto Pero vean Tiene una calavera Tiene un disfraz de calavera Y pues obviamente El autobronceador Que ahorita viene con calaverita Hoy son poquitas cajitas Pero si quieren ver muchas cajitas En sorteo Gáganle swipe a esta pantalla Y vean mi último video en YouTube Esta caja de Tarte Vean esta paleta de sombras Ay es una piña Piña para la niña Wow Ellos siempre son Increíbles O sea vean esto Vean esto Y arriba en la cajita Venía un paquete Con Un labial Máscara Y delineador No es que esto es demasiado hermoso Y esta caja Ya la estaba esperando Hace tiempo Resulta que Angel De McDuddy Él tiene una marca Y vean esto Por favor O sea Que tal estas fotos Y esperense Tienen que ver esto Gloria Bueno Venimos por aquí A desayunar Resulta que Como ando enferma Me dio en un shot Deli Para arriba Para abajo Para el centro Y Sea bendito Oigan me compro un nuevo juguete Me compro un nuevo juguete Un sundae maker Una máquina para hacer helados Supo de la felicidad Y también quería contarles Que Esperen Estoy entrando aquí En el elevador Ya Quiero empezar a hacer Más contenido En Paufit Tips Pero quiero que ustedes Me digan que quieren ver Así que vayan a Paufit Tips Y comenten en mi última foto No O sea En la historia En la historia Voy a probar estos iluminadores Que me llegaron hoy Este es el tono Sex Posse Vamos a ver Que tal se ve A ver Mmm Oh dios Oh dios Oh dios Quiero ver como Ana Pruzca Guau Wow Kaige Kaige E Poshay From Colombia Caltech From Colombia Woo Sebastian Vaya Lobos Yay Caltech From Colombia Woo Sebastian Vaya Lobos Yay Here goes to Paufit Woo 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 Felicidades Pau I'm so glad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.